Desde la distancia observamos Chiclana de Segura... ...encaramado en lo alto de un peñasco... ...y es que este pueblo, fue una fortaleza inexpugnable... ...en tiempo de la Reconquista... ...no hay más que ver la estrechez... ...y los desniveles de sus calles para darse cuenta de ello... ...estamos en el punto más alto ya... ...los 900 metros de altitud sobre el nivel del mar... ...y su encanto de este pueblo es las pistas que tiene... ...podemos divisar las cuatro provincias... ...que son Ciudad Real, Albacete, Granada... ...y la provincia de Jaén... ...tiene un encanto muy singular este pueblo... ...porque es más o menos de orígenes árabes... ...cuando estuvo aquí... ...sus callejuelas son empinadas... ...son estrechas y angulosas algunos... ...hombre, para dificultar en aquellos tiempos la conquista".